Muy buenos días, gracias compañeros. Estamos precisamente ubicados en una de las térmicas que conduce, esta carretera que conduce de Choloma hacia La Jutosa. A la altura del barrial, pobladores se han llegado, incluso alumnos iniciando clases, pues este día se han venido con pancartas, porque también en los centros educativos hay agua. Es una comunidad sin el servicio de agua potable. Cuéntenos, usted es el presidente patronal. Sí, sí, buenos días. No, el problema es este, de que el plantón se está haciendo porque la misma necesidad de agua que hay en la aldea. Entonces, y lo que se le está pidiendo a la empresa es de que los colaboren con la tubería que falta. Ahora aquí tengo también otros ciudadanos, pues ustedes están preocupados, porque ¿cuánto tiempo sin el servicio de agua potable en esta comunidad? Bueno, nosotros ahorita, desde el mes de octubre, que vinieron a quitar la energía de la bomba, estamos sin agua. Estamos comprando a pipas, hay casas, dependiendo la cantidad de personas que hay en las casas, se compran hasta dos pipas semanales. Estamos hablando de un costo de entre 500 a 600 lempiras semanales. Ahora, ¿cuál es la exigencia que hacen a esta empresa térmica? Que nos ayuden a que sea a perforar un pozo aquí cerca, para poder tener agua. No les cuesta nada. Desde que ellos vinieron, pueden hacer tomas de las cortinas que tienen allá atrás, y es exagerada la cantidad de agua que cae. No van a decir que eso no ha afectado nuestra cuenca, porque desde que ellos están aquí aproximadamente cuatro años en funcionamiento, la cuenca nuestra ha bajado con una gran cantidad de agua. Llegamos al punto de que la bomba ya no tiraba nada de agua, entonces por eso, básicamente la gente entró como en una inconformidad, y no se le está dando el servicio. Estamos hablando que a cada casa tardaba 40 días para que llegara el agua. Ahora, ¿qué convenios o qué arreglos han llegado ya en este diálogo que han tenido con el representante de la policía, el mismo alcalde que estuvo acá? Según lo que escuché yo aquí, que el alcalde va a hacer una propuesta ahí de hacer un pozo también aquí cerca, pero lo que queremos son verdades, no queremos mentiras. Muchas gracias. Esta es la opinión de pobladores de Aldea del Barrial, que se han tomado el portón principal de las instalaciones de una empresa térmica ubicada en la carretera que conduce de Choloma hacia Aldea La Jutosa. Este es nuestro informe a esta hora de la mañana. Junto a Kerin Trejo, compañeros, retornamos al estudio principal.